Aquí ven Tennyson, descansando un rato de ser un héroe para... ¡Gastar bromas! ¡Mira! ¡El departamento de Geología! ¿Piensas lo mismo que yo? Sí. Pirarme a hacer algo divertido. ¿Qué? ¡Eh! ¡Bromas! Cuando se levante va a estar empapado. En la uni nunca faltan los clásicos, pero hoy podría ser épico. ¿Listos? ¡Bien! ¡Chocadla! ¿No? ¿Es que no chocáis en la uni? Es hora de divertirse sin filtro. ¿Diamantino? No. Rayo de cañón. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bomba de rayo de cañón! ¡Maldición! ¡Acababa de lavarlo! ¡Ha sido la mejor bomba del mundo! ¡Gastar bromas! El menú de hoy... ¡Bocadillos con extra de salsa bestosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ven! ¡Eh, abuelo! ¡Espera! ¡Qué rico! ¡Ups! ¡Está al revés! ¡Ahora sí! ¡Cuando quieras, ven! ¡Hola, amigos! ¡Soy Ben Tennyson y voy a enseñaros a tiraros de cabeza a la piscina! ¡Como rayo de cañón! ¡Oh! ¡Corta! ¡Como rayo de cañón, sí! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¿Corto? ¡Corta! ¡Hola, queridísimos fans! Hoy podéis pedirme que me convierta en quien vosotros queráis. Nombrad un alien que os apetezca y yo me transformaré en él. ¡Empezará mi prima web! ¿Eh? ¿Cómo dices? ¡Venga, elige! ¡Qué sé yo! ¡Actualiza el aire acondicionado! ¡Vale! ¡Eso está hecho! ¿Aire acondicionado? ¡Nievecito! ¡Conductores, enciendan los motores! ¡Un momento! ¿Cómo se gana un concurso de coches de choque? ¡Ya sé! ¡Adelante! ¡Dos menos! ¡Siguiente! Muy bien, veamos. Ahora tenemos que hacer una huela. Normalmente la hace el abuelo Max. Sí, normalmente tarda unas tres horas. La haremos usando la técnica de... ¿Cómo se llama, Gwen? La técnica de la refracción de la luna. ¡Eso mismo! ¡Adelante, Gwen! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Mirad eso! ¡Impresionante! ¡A que sí! ¡Vaya, esa catarata es bastante grande! ¿Por qué me estás mirando así? Después de mucho rogar y prometer que haré mis tareas domésticas, el abuelo Max ha accedido a tirarse por el increíble super tobogán de la catarata. ¡Con la ayuda de Overflow! ¡Oye, espera! ¡No necesito ayuda! ¡Seguro que está bien! El abuelo Max no solo es un auténtico experto en toboganes, también se le da de maravilla tirarse en plancha al agua. ¿Quién iba a decirlo? ¡Vaya! Gracias por vernos. ¡Gracias por vernos!